Primero, agradecerle a todos por estar aquí en Palacio. Es un día importante porque tenemos a nuestro Ministro de Economía en el Congreso contestando unas acusaciones totalmente infundadas y que espero él salga bien. También el Ministro de Economía es, con el perdón de los otros ministros, el corazón del cuerpo del Estado. Si no tenemos Ministro de Economía, tenemos un problema. El Ministro Torne ha sido un gran ministro, ha trabajado muy bien, venimos ahora de Europa donde su presencia demostró un inmenso interés de inversionistas en traer inversiones al Perú en todo tipo de actividades. Y quiero agradecer también hoy a la CAF, el Banco Mundial, que nos están ayudando en este esfuerzo y decirles que a través de la Ministra del Ambiente y obviamente del Ministro de Vivienda y de Saneamiento, estamos haciendo un gran esfuerzo para ayudar a las ciudades a mejorarse. ¿Cuáles son esas mejoras? Bueno, la primera de todas es el agua potable y el saneamiento. Y tenemos un programa bastante agresivo que va a ir agarrando fuerza con el tiempo y con las leyes que se pasaron a raíz de los poderes delegados que nos dio el Congreso. Eso va a significar reformas en las empresas públicas de saneamiento para que sean más eficientes, para que se reduzca la pérdida que muchas de ellas enfrentan, que es alrededor del 40 al 45 por ciento del agua que procesan, se pierde o no se factura. Estamos a través del Ministerio del Ambiente apoyando en el tema de los residuos sólidos, de los botaderos de la basura, del reciclamiento de la basura. Y estamos impulsando varios proyectos de limpieza de los desagües, en que en este momento muchos de ellos se están virtiendo a los ríos o a los lagos. Estoy muy frustrado, pero al final creo que prevaleceré con la lentitud de los organismos del Estado en aprobar estos proyectos. Por ejemplo, tenemos en el lago Titicaca 10 plantas de tratamiento. Es una iniciativa privada que se hizo a principios de este gobierno, pero en proinversión se demoran una eternidad en aprobar los proyectos. Y nosotros queremos que vaya más rápido, porque es intolerable que el desagüe se vierta al río. Aquí está el alcalde de Puno, de Juliaca, conocen bien el tema. El alcalde de Suyana conoce bien el tema ahí también y tenemos que trabajar en eso. Otra área que el ex ministro de la producción, Bruno Yufra, ahora ministro de Transportes, y el nuevo ministro de Producción, el señor Pedro Lachea, van a enfrentar es el tema de los mercados. Nadie en el Perú se ocupa de los mercados. Sin embargo, no digo nadie, ninguna autoridad estatal, salvo las municipalidades. Y tenemos que apoyar a los mercados. Hoy la mitad de la comida que se compra en el Perú es a través de los mercados. Y muchos mercados necesitan limpiarse, remozarse, tener baños, tener áreas para cargar y descargar los productos. Muchos de los que trabajan ahí quieren ser dueños de sus espacios en vez de alquilarlos. En fin, necesitamos concentrarnos en los mercados porque en los supermercados comerciales, que se ven en muchas ciudades y en los barrios con mayores ingresos, los supermercados en el Perú solo explican un 17% de las ventas de comida, solo 17%. Entonces, los mercados naturales, los antiguos mercados, tenemos que modernizarlos, ayudarlos, porque ahí se vende casi la mitad de lo que comen los peruanos urbanos. Esos son algunos de los temas más importantes que queremos resaltar, pero hay muchos otros más. Uno de ellos es las finanzas de las municipalidades, porque las necesidades son inmensas y los recursos son insuficientes. En parte, esto viene del inmenso retraso que hay en el pago de arbitrios e impuestos prediales. Hay muchas municipalidades, conozco casos de distritos aquí en Lima, donde el atraso en estos impuestos y pagos por servicios es de 60% y la municipalidad no tiene los medios para forzar el pago. Y la gente está acostumbrada a no pagar y como los ingresos en muchos sitios son bajos, tampoco pueden pagar mucho. Entonces, necesitamos trabajar todos juntos para ir mejorando eso. Las necesidades son inmensas. Con las inundaciones que tuvimos hace algunas semanas en el norte, por ejemplo, tuve ocasión a ojo de buen cubero de mirar Piura y Chiclayo a ver cuánto costaría pavimentar bien las dos ciudades con sistemas de drenaje en caso de emergencias. No drenaje de todos los días, como puede haber en Iquitos o Ayacucho. Drenaje solo para emergencias. Yo calculo, y esto es sujeto a que unos ingenieros le dediquen un tiempo de estudio al tema, que pavimentar Chiclayo, todos los sitios, todos los barrios que no tienen calles pavimentadas, estamos hablando de 800 millones de dólares y Piura más. Solo en esos dos casos tendríamos casi 2 mil millones de dólares. Entonces, las necesidades son realmente inmensas. Y aquí en Lima, en Lima ni quiero hacer el cálculo, porque es una cifra astronómica. Entonces, tenemos que ir haciendo un plan para, a lo largo de los próximos años, ir mejorando nuestras ciudades, pavimentando, teniendo mercados, teniendo agua potable. Y el gobierno está dispuesto a apoyar en esto. Los recursos nos faltan, pero también hay recursos. Estamos financiando en este momento la reconstrucción con un presupuesto de 6 mil 500 millones de dólares. O sea, son 20 mil millones de soles que se van a invertir en la reconstrucción. Y eso sin aumentar la deuda del gobierno. O sea, que recursos hay. Ahora que estuvimos en Europa, el martes, el Perú a través de PetroPerú levantó en los mercados de bonos a un costo bajísimo, 2 mil millones de dólares para terminar la refinería de Talara. Y eso fue sin la garantía del gobierno. Entonces, algún recurso vamos a conseguir. Pero lo que yo les quiero pedir, lo que les quiero ofrecer también, es que trabajemos juntos en estos grandes temas y escuchémonos los unos a los otros para saber realmente a dónde estamos parados. Qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer, de dónde va a salir la plata que se necesita, cómo nos vamos a organizar. El Perú está en pleno auge. La economía está lenta, pero eso es absolutamente transitorio. Eso se debe a los problemas que ha habido en China, que poco a poco se están aclarando. A lo de Odebrecht, que ha sido un baño con una ducha fría. Y al niño costero, que hubo en los primeros meses del año. Pero todo eso va a pasar. Yo estoy absolutamente seguro que a partir de la segunda mitad del año vamos a crecer muchísimo más. Pero tenemos que estar preparados. Puede haber un segundo niño. Puede haber. Hay un 50% de probabilidad. Hay otros 50% de que no va a ocurrir. Y no solo son temas del norte del Perú, también en Arequipa se cayó la variante de Chumayo. Ha habido en Huancabelica estragos. En este momento tenemos el friaje. Cosas que hay que prevenir, hay que estar preparados, porque son inevitables en un lugar como el Perú. Así como en la Florida de Estados Unidos los huracanes son inevitables. Bueno, aquí son inevitables los niños, los temblores. En fin, tenemos que estar listos. Y yo lo que les ofrezco es escucharlos. La puerta está abierta. Yo recibo a muchos de ustedes aquí, recibo a alcaldes distritales. El vicepresidente Vizcarra, como ya no tiene responsabilidades ministeriales, él me va a ayudar en todo lo que es regiones, municipalidades. Él conoce el tema mejor que nadie, porque ha sido presidente de una región y hizo un muy buen trabajo ahí. Y ahora quiero que me ayude en el buen trabajo que hay que hacer aquí para todo el Perú. Eso es lo que les quería decir. Lamento que tengo otra reunión, pero aquí estamos. Yo no sé si te quedas tú, ya tú te quedas, ya. Y después vendrá el premier en algún momento. Claro que estamos todos un poco pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque si no funciona bien esto, tendremos que hacer otras cosas. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra, pero no creo que ocurrirá. Muy bien, muchas gracias.